Hola, en esta oportunidad les enseñaré a termoformar con cortadores de galleta o también que nos sirven para usar en cerámica al frío o para la masa elástica para poder adornar la torta, ¿verdad? entonces para eso necesitamos microporoso de colores una esponja más o menos de centímetro y medio de grosor pincel, tijeras, tijeras zig zag, tijeras normal y témperas y una plancha haremos un corazoncito para eso vamos a calentar la plancha y calentar nuestro microporoso de esta manera con el rodillo empujar con el dedo todo lo que se puede pero agarrando la esponja porque si solamente se hace agarrando el microporoso va a marcarla los dedos así ayudándonos con los dedos hasta que se pueda enfriar así retirar el molde solo cuando se haya enfriado el microporoso así empujar con el dedo fuerte para que pueda inflar ahora sí ahora sí recién sacamos cortaremos 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 por por donde está la marca del molde del molde así con mucho cuidado cortaremos así así ahora pegaremos esto ahí pero antes de pegar utilizaremos un poco de microporoso que nos ha sobrado o esponja también podemos utilizar en este caso haremos cortaremos pedacitos de microporoso o pueden usar este algodón napa pueden usar a ver vamos a usar esto lo que ha sobrado para poner aquí dentro de el corazón y no se pueda y cuando aplastamos se regrese al mismo lugar esto pegaremos y cuando pegamos la esponja hacia el corazoncito nunca hay que poner aquí porque si no se calienta lo vamos a poner aquí y aquí y si no se deforma ahora vamos a pegarle un pegamento puede ser pegamento de contacto o este pegamento que que es rápido alrededor así de esta manera y y y y y y y y y Ahora con nuestra tijera zig zag, cortaremos, alrededor, con mucho cuidado y hasta el corazoncito. Así también podemos hacer con la estrella, a ver vamos a poner una estrellita aquí, igual no se olviden poner la esponjita. Así, más o menos así. Voy a ponerle un poquito las... Ahí. 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 Ahora. Ahí. 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 La cortaremos con... nuestra tijera zig zag. así tenemos nuestro corazón nuestro corazón y nuestra estrellita y podemos adornarlo con el nombre de la persona que se le va a enviar de repente en una en un regalo o algo adornar nuestro nuestros trabajos manuales aquí está la mariposita bien termoformada de hinchadita está porque es del corazoncito también un corazón grande es el corazón la mariposita es una idea que les comparto con ustedes y pues pongan la práctica y así me seguiré dando más ideas compartiendo más ideas con ustedes muchas gracias si te gustó comparte para la próxima haremos unas rositas también de microporos utilizando esta esta florcita de acá este cortado con esto y muchas gracias